Desde la gerencia de las empresas públicas del Quindío EPQ se hacen recomendaciones a la comunidad para que realicen un buen manejo de los residuos sólidos y así evitar el taponamiento de los humideros y las alcantarillas, situación que generan afectaciones a los barrios e inundaciones en las vías durante la temporada de lluvia. Hemos recibido varios informes de distintos barrios en los nueve municipios donde prestamos el servicio de acueducto alcantarillado. En Montenegro, especialmente en el barrio Ciudad Alegría, en el barrio Comuneros, nos han llegado informes de la ciudadanía, hemos acudido con nuestros operarios, con los tecnólogos, los ingenieros y hemos hecho la revisión como tal de los humideros inicialmente, pero los humideros llegan a las alcantarillas, hemos hecho limpieza de sedimentos, pero también encontramos especialmente muchos elementos de residuos, basura como tal, como lo conocemos y es la invitación que hacemos a todos nuestros usuarios, a todos los habitantes de los distintos municipios. Hagamos un buen manejo como tal de los residuos. Para prevenir que el invierno tapone las bocatomas, se ha venido atendiendo de manera oportuna por las empresas públicas del Quindío, garantizando de esta manera el suministro del servicio. Hemos tenido pues aumento de lluvias a partir del mes de abril y ahorita en el mes de mayo. El tema es un poco más sensible en el norte del departamento, como ya lo hemos manifestado varias veces. En Finlandia, Circasia, Salento, cuando hay taponamiento de bocatomas, especialmente en Salento y Finlandia, toca inmediatamente con nuestros fontaneros ir a hacer mantenimiento de bocatomas para no tener que suspender el servicio. Hemos trabajado fuertemente estos días con todos nuestros operarios y hemos podido lograr continuidad en cada uno de los municipios a pesar de las fuertes lluvias. Con estas afectaciones, EPQ mantiene monitoreo a las 24 horas en la red de conducción, garantizando con ello la atención oportuna para evitar la suspensión del servicio en municipios como Salento, Montenegro, Finlandia y Génova.